Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieran como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieran como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Ya no hay más duro